Hola, hola bienvenida, si claro aquí maquillamos, quieres que te maquille, ok ¿Llevas prisa? ¿Cuánto tiempo dispones? ¿20 minutos? ¿25? Ok, cuéntame qué es lo que quieres Cuéntame qué es lo que necesitas, qué maquillaje, qué estilo natural cargado de noche, de día Este, de día, ok ¿Cómo qué tonos te gustan? ¿O qué tonos es tu vestido, la vestimenta que vas a usar? ¿Quieres una base mate? ¿Te gusta el contorno muy marcado? Ok ¿Y qué tipo de labial te gusta? Ok, perfecto A ver, déjame ver tu cara Muy bien Dame un segundo Vengo con el material que voy a utilizar Y en un segundo estoy contigo, ok Sí, claro, te lo voy a hacer súper rápido Sí, no te preocupes Llegas a tiempo a tu cita, te lo garantizo, sí Ok, ya vine Primero voy a preparar rápido tu piel, ok Te voy a poner un poquito de colágeno Así para que el maquillaje no te quede partido Así como hay unos señores que les queda como mal enjarrado Así como parda toda corteada Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito por acá, un poquito Ok Ok Perfecto Déjame esparcírtelo Ay, mira ¿Por qué se te están viniendo los cabellos? Déjate, pongo una pincita por aquí Perfecto Ahora Otra pincita Sí, están súper maripositas A ver, déjate, le pongo por acá Ahí está Ya, ya te toro tu cabellito Ok Ahora Te voy a poner bloqueador, ok Es importante que apliques bloqueador siempre En tu piel Cuántas veces maquillaje Porque si aquí lo vendemos, te lo quiero, si te lo puedo vender ¿Cómo has petado tu rostro? ¿Potado tu rostro? Por aquí Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá Por acá Por este lado Títelo Listo Ok Ahora Voy a aplicarte corrector Ay no, traje el corrector Eso es un de verano Permíteme un segundo Sí Según yo traje el que era tu toro Pero no está Pero no está Ay no, es que por eso me caen bien gordas Que vengan aquí Y me techen mis cosas Siempre vienen y se meten con mis cosas A ver A ver Te voy a poner A ver A ver A ver Aquí un tojero Poquito 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 Este lado Un tojero Poquito 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 Vamos a tapar Algunos granitos Listo Y una vez Voy a poner La base También Rápido, rápido, rápido Porque no tenemos mucho tiempo Te voy a poner De una vez El contorno ¿Qué? A ver Un poquito Así Perfecto Un poquito Un poquito Narizo Un poquito Por aquí Un poquito Por acá Ahora te voy a difuminar Todo junto ¿Ok? Así Pasa poquito Por aquí Esto lo frito Vamos a hacer un poquito Por acá Lo drogerito La partecita de acá Contorne 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 Por acá Contorne 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 Por acá Contorne 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 Puedes levantar tu barbilla Por favor Así Lo que nos queda De difuminar A ver Déjame Voy a hacer así La esponjita Para hacerte La nariz ¿Ok? Poquito Poquito Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Listo Ok Ahora te voy a poner Un poquito De polvo Troslocio Ok Ahora vamos a poner Tip 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 Listo Vamos a dejarlo ahí un poquito Conozcan lo que quedó Vamos a ponerlo en la parte Que queda de tu cara Todo lo demás Por acá, por acá, por acá Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Tranquila, yo nervioso Ok, mi reina, relájate Relaja, relaja tu rostro Listo Ok, ahora te voy a poner Ay, ¿dónde quedó? Que ya están sonando los cuentes De la Virgen de Zapopan Ey No vas a ir a la peregrinación Ay, no te gusta Por ahí, mija, te voy a jalar Las patas del diablo Porque no vas Ay, no te creas Vamos a hacerte tu cejita Con esta pomadita Esta pomadita Esta pomadita Tomamos un poquito Con este pincelito Rellenamos tu cejo Por acá Poquito, poquito, poquito Poquito, poquito, poquito Rápido, pero con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Esta de este lado A ver, reina, no te muevas, por favor Si quieres que te lo haga rápido Necesito que relajes tu cara Sí Sí, pero relájala bien No como si te estuvieras echando un pedo Así Ay, no, mija, ni que apestar Aquí no apesta Aquí huele bonito Ay, no te lo digo en buen plan Pero sí, o sea De que A veces por estar haciendo esa cara Te van a empezar a salir Líneas de expresión O sea, yo te lo digo en buen plan No crees que Chingante Ya Ok Ok, déjame cepillarte la cejita Para acomodarla En este lado Esta paleta tiene los tonos que me dijiste Este que te gustó Ah Ok Ok A ver Entonces vamos a tomar Yo creo que primero Va a ser Este de aquí A ver No te mueves a mover Relaja tu ojo Por acá Por acá Por acá Por acá Rápido 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 Ya vamos a terminar Y no me presiones tanto Lo estoy haciendo rápido Pero también no O sea, tampoco soy el rayo McQueen Ok Listo Ahora voy a tomar una brochita diferente Mira esta Que es más sueltita Ay, ¿pa' qué te explico? Pues te explico ¿Pa' qué te enseñes a maquillarte? Ay, si así ya te ahorras Sé que me estés apurando Porque a mí no me gusta Que se vengan a maquillar Y que me estén apurando O sea, no en mal plan Me caes bien Me caes bien Pero de que bueno Bueno, ahora te voy a poner Yo creo que va a ser Este moradito de aquí Y este que moradito, ¿verdad? Tú, 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 tú Tú, 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 tú Difuminamos en la esquinita Un poquito, poquito Un poquito Por acá Un poquito Ok Acá la esquinita Por acá Ok Por acá De ojo Un poquito Un poquito Un poquito 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 rapido rapido por acá por acá por acá difuminamos por aquí un poquito un poquito por acá ahí está bueno ahora Voy a hacerte el delineado, ok? El delineador, no me dijiste si lo querías sutil, o lo quieres... ¿Cómo lo quieres? Sí, como tú me digas, natural, ok? Si me equivoco y me tardo a hacer tu culpa, relájate Mija, relaja el pinche ojo, ¿tienes el ojo virulo, el ojo tuerto o qué? Ya, madre, no es así, relájate mija, bueno, ¿quieres rapidez? Si quieres rapidez, yo te voy a dejar el maquillaje bien feo, ¿lo quieres o lo quieres bonito? Bonito, ¿verdad? Entonces, a ver... Uy, no, espérame, déjate agarro el pinche más así, que es que eres bien tu ojo Ahí está, ay, ¿qué te costaba? Ay, mija, es que me cago a quemar Vienen a que las maquille y luego no saben ni siquiera cuándo les voy a poner delineador Ahí están, ay, 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 pongas en paz Ay, no, es que ya me hiciste enoja, a ver... Te voy a enchinar, a ver rápido Ay, otra vez, otra vez, a ver... Mira para abajo así Pero no cierres el ojo, si lo cierras te voy a pellizcar el cuero, ¿eh? Yo no sé, yo no sé Ay, qué batallas con el ojo, qué febreroas A ver, te voy a poner este marinesita de agua, a ver... Otra vez... Otra vez, otra vez, te voy a agarrar el... A ver, espera, te voy a agarrar el ojo... Ay, no sé... Tienes bien horto A ver, ahora te voy a agarrar el ojo No, porque tienes tu pinche ojo bien virolo y neta que... No está Con los que nos sobró del color voy a ponerlo... Ahora puedes mirar para arriba, sí A ver... La partecita de aquí, de la linecita del agua... La partecita de acá... ¿Qué? ¿Faltan diez minutos? ¿Cuántos? Dos minutos Ya, hoy me estoy dando toda la prisa que puedo Pero es que también tú no cooperas, no cooperas, cooperas Tienes que cooperar para que yo también me dé la prisa Con ojos virolos si también quieres que yo haga milagros, mi gata Un poco... Días mamadas, me digo yo, ¿ok? A ver... Que me... Ay no, que... Nunca te han puesto rímel o que... Mira para abajo, pero sin cerrar el ojo, ¿ok? Ok... A ver este ojo... Ay no, 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 no... Acaso no... Te voy a poner pestañas... Unas pestañas naturalonas, ¿por qué? Así no se te va a abrir el maquillaje A ver... Las de abajo... Un poquito más otra capa, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Por acá... por acá, 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 por Un segundo, un segundo, ya voy, ya voy, ya voy, ay no, limosneré con garrote, todavía que te voy a cobrar bien barato, mija, y te pones tus moños, me andas apresurando, ay no, ahí le pongo la pestaña, ahí está, que este es pegamento, es para pelucas, sí es para pelucas, pero es para que te dure toda la noche, ay yo no quiero que se te despegue y luego digas, ay la que me maquilló fue la Marilu, no, o sea si te voy a hacer maquillaje, te tiene que durar bien, o sea no andes diciendo mamadas, me digo, ok por favor, a ver, a ver espérame, ahí te voy, me pongo en este ojito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, listo, ahí está, déjame agarrar la otra pestaña, un poquito, 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 un poquito No te combinas, se te va a ver bien culero Pero si tú quieres yo te lo pongo Así que cada quien su santo Como dicen A ver Primero te voy a hacer el labiecito Un poquito delineado Ay mija, porque no tienes labio Yo creo que tiene más labio mi gatita Si no manches O sea de que tú tienes el labio de la Kylie Bien sumido Pero no te preocupes, ahorita te lo voy a hacer bien grandote Ahí está Y ahora ¿Segura que quieres tinto? Bueno A ver Vas a ir a una posada navideña Vale así Ahí está Listo Espérame, te falta A ver Fijaros Ahí está Ya, reina Págame La verdad Bien prontita para que te maquille Págame 500 pesos 500 pesos Gracias Adiós, que te vaya bien reina Y cuando quieres que te maquille así de rápido Pues vente con tiempo Porque también Eso de andar Presionando a las maquillistas De que yo tuviera tu tiempo reina Ok, por favor Adiós Ay reina Neto que me estresas Pero Ojalá y me dejes un like Ojalá y me dejes mi merecido comentario Y ojalá y compartas este video Para que el culo se te haga más grande Bye Bye